Fabiana, te queda un minuto y yo necesito saber qué quieres hacer tú con estos libros, ¿no? Más que debatir. Ok, ok. Bueno, ya tengo mis minutos. Ya, ya lo tienes. Ya empezó, ok. Yo quiero hacer una cosa didáctica. Yo creo en la educación. A la cámara. Entonces, como yo creo en la educación, yo quiero que entendamos el problema que tiene Venezuela. Yo ayer estaba en la casa con mi sobrina y me encontré una gran cantidad de libros que están rayados por mi sobrina, pero se los voy a explicar a ver si así lo entendemos, porque yo lo vi muy claro. Este es el color rojo. Esto no significa ser chavista. A los niños les explican en todos los países que rojo es de fresa. Después tú pasas amarillo con negro. Amarillo con negro no es primera justicia. Es un patico. Pasas al azul, no es dente. Es un globito. Pasas al verde, no es copay. Son unas vainitas. Pasas al rosado. Y bueno, no sé, el rosado en Venezuela sigue siendo de niña. Pero para acá es un cochinito para el resto del mundo. Los cochinos son rosados. El blanco no es acción democrática. Aquí te dice que son unas ratas. Eso lo está diciendo tú. Eso lo dice el librito. Y el negro, aquí te dice que es un perrito porque el perrito es negro. Pero yo creo que el negro en Venezuela es el luto de todos los venezolanos que salimos a la calle día a día y nos matan. Yo tengo un país de luto. Y el que no crea que Venezuela está mal, está muy mal. O sea, ¿cómo es posible que estamos viendo un perrito cuando aquí cualquier perrito hace eso? ¿Tú crees que nosotros no tenemos veterinarios y gente capacitada de mostrar un perrito y traer el perrito para acá y que nos van a decir? ¿Cualquier perrito maneja bicicleta? Cualquier perrito y cualquier venezolano. Estoy seguro que hay algún venezolano que tiene el talento de enseñarle a un perro a manejar bicicleta y que no las maneje aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, todos los días acá en el desayuno traemos gente de todas partes de Venezuela que hace cosas maravillosas. Gracias por venir, Fodiana. Suerte en tu elección de hoy. Que te mejores, ¿no?